Ustedes saben que en general en este momento solemos hacer un, no me gusta decir editorial, pero sí digamos un paneo por la realidad de estos días de esta semana. La verdad que yo traía un par de ideas para hoy, para este comentario político por así decirlo, pero yo les soy completamente honesto, yo no sé cómo lo estarán viviendo ustedes, pero yo para decirlo en griego clásico estoy podrido, tengo una sensación de hartazgo, tengo una sensación de aburrimiento por una parte, me aburre leer el diario, me llena de desazón, de desánimo. De verdad que me está, soy honesto, me está pasando esto, no sé ustedes cómo lo están viviendo, pero a ver, me pasa esto, que muy me parece en sintonía con la época, porque la gente en general, bueno sabemos y de hecho es lo que estamos viendo, la gente se hartó de la política, se pudrió de la política, se pudrió de los políticos y me parece que se está empezando a cansar de aquellos políticos que se pudrieron de los políticos. Me parece que ese es el umbral que muchos están atravesando, porque muchos ven que muchos de esos políticos que estaban podridos de los políticos, no solamente empezaron a ser políticos, sino que están haciendo exactamente las mismas cosas que hacen esos viejos políticos. Yo creo que los neuróticos, por lo menos los neuróticos como yo, que de hecho soy escritor, nos creamos ficciones. Uno encuentra en la literatura un refugio y escribe novelas que o te ayudan a evadir la realidad o a tomarla de un lado lateral, digamos, menos doloroso por una parte y uno con la literatura también trata de encontrarle a la existencia un lado un poco más, bello es la palabra, yo creo que finalmente las disciplinas artísticas siguen teniendo que ver con la belleza y la verdad es que la política y sobre todo la política argentina tiene bastante poco que ver con eso. Después otro tipo de neurótico, que también es mi caso, intentamos no pensar ni en el presente ni en el futuro, eso es algo bastante generalizado y por lo menos a mí me pasa, sobre todo cuando uno sospecha que ese futuro inmediato puede ser no tan bonito, por no decir trágico. Y yo creo, creo percibir que algo de esto le está pasando a mucha gente, por lo menos gente con la cual yo hablo, gente, digamos, más o menos amiga, más o menos conocida, yo estoy percibiendo como una sensación de cansancio. Traía, como les digo, digamos, una cantidad de números, de cifras, que me aburren, pero sobre todo me llenan de desazón. La repasamos brevemente si quieren, la verdad que estos índices son una tragedia, la desocupación subió dos puntos, es casi del 8%. El PBI cayó 5.1%, lo cual es muchísimo. El consumo cayó un 7%, lo cual es tremendo también. Bueno, al margen de que ya hace unos días viene una suba del paralelo, que hoy también pegó otro pico y creo que volvió a ser récord. Y encima de todo hay cepo. Esta no es una cuestión menor. A ver, me parece que la gente, por lo menos, digamos, yo a la hora de buscar opciones, traté de buscar aquella menos opresiva. Venimos de 20 años de una opresión muy, muy fuerte. Y si hay, digamos, algo en materia económica que significa directamente una opresión sobre la libertad económica de la gente, es el cepo. Es insoportable, el cepo es insoportable. Convivir con este cepo ya a esta altura es insoportable. Porque no se pueden hacer proyecciones, no se pueden hacer cálculos, ni hablar. O sea, qué sé yo, no sé, un escritor amigo está cerrando un contrato con una editorial, digamos, tiene la gente en España, en Barcelona. Y es un contrato, digamos, que está negociado en dólares, digo, o en euros. Y la verdad que ya está viendo cómo el Estado se va a quedar con el 30%, pero no por una cuestión impositiva, sino sencillamente porque, como finalmente. Claro, entonces, y esto es un ejemplo muy pequeño, ni hablar de los importadores, ni hablar de la gente, digamos. Todos los autónomos que hoy día trabajan para, bueno, en el exterior, o sea, estando en Argentina, pero para el exterior y cobran sus honorarios en blanco, digamos. Totalmente. Entonces, yo no sé cómo convive, digamos, esta idea, ni siquiera digo libertarismo, esta idea del liberalismo con un cepo que realmente es opresivo, es insoportable. La sensación también es que hay cosas que se iban a resolver en un corto tiempo después del asumido el poder para el nuevo gobierno, y entramos como en un modo chicle, ¿no? Sí. Como en una cosa de que no se terminan de resolver los temas, y hay siempre una procrastinación medio extraña. Sí, pero además con la memoria colectiva, porque el gobierno de Macri hizo muchas cosas mal. Pero, por ejemplo, en esta materia, son los casos muy bien. Recordemos que Prat-Gay levantó el cepo en muy poquito tiempo, ya a esta altura estaba recontralevantado el cepo. Entonces, esas cosas son comparaciones que la gente va haciendo, ¿viste? Ahora, nadie que yo conozca, por lo menos, pretende que a este gobierno le vaya mejor, digamos, este es mi deseo y es mi ánimo, que a este gobierno le vaya bien. Ahora, también sucede que alguien plantea estos temores, o hace estas críticas, o hace estas reflexiones en voz alta, y ya le saltan al cuello estas sordas de fanáticos. Yo creo que no hay nada menos compatible con las ideas del liberalismo y de la libertad que el fanatismo. Bueno, entonces, yo no sé, ¿viste? Vos vas por ahí surfeando las redes sociales, y yo no sé si son bots o se hacen los bots para provocar, digamos, cierto temor, pero de verdad que es muy difícil expresarse hoy por hoy en las redes sociales. Me parece que eso no tiene que ver con las ideas de la libertad. Entonces, por donde voy yendo, tengo una sensación de hartazgo que no me gusta. Pero encima, también vos ves lo que pasa, por ejemplo, en el PRO, y te da cierto escozor. Porque yo creo que el PRO es uno de esos espacios que deberían preservarse como una alternativa. A ver, si a este gobierno le fuera mal, toco madera y espero que no suceda, porque, insisto, para mí es fundamental que este experimento salga bien. Ahora, hay mucha tensión, por una parte, entre Patricia Bullrich, concretamente, y Mauricio Macri. Ustedes saben que ahora Ritondo definió la lista, digamos, con el apoyo de Macri, y Bullrich se negó a validar esa elección. O sea, hay unas tensiones ahí muy fuertes. Patricia Bullrich, digamos, su agrupación, que se llama Apertura Republicana, busca hacer confluir, como sabemos, el mileísmo, por así decirlo, con los liberales del PRO, también, por así decirlo. Insisto, a mí me parece que es fundamental que exista una opción por fuera del gobierno. Bueno, encima lo tenemos al presidente viajando, me parece bárbaro que se haga conocer, que haga conocer las ideas, pero a veces uno encuentra algunas expresiones un poquito, ¿cómo decirlo?, megalómanas. A ver. Este tipo de cuestiones, obviamente, que son importantes, casi que le diría medulares, a punto tal que, con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia. Bueno, yo de verdad que en lugar de Milley no sé si estaría pensando en el premio Nobel, sino en cómo quitarle el cepo a la gente. Ni siquiera hablo del cepo económico, ¿no? La verdad que hay sectores que están teniendo mucha paciencia y no la están pasando bien. Para nada. Me parece que el premio más alto al que podría aspirar Milley es a desahogar un poco la situación cotidiana de la gente. Por otra parte, bueno, recordemos que Alfred Nobel fue el inventor de la nitroglicerina, de otros explosivos. Él tenía una fábrica de armamentos e inventó, entre otras cosas, también la dinamita. Esa dinamita que mostraba Milley, ¿te acordás? Volando edificios. Así que, bueno, este es un experimento, pero además es un experimento con explosivos. El tema es que si huele a la casta, está bien, porque es lo que prometió, pero yo lo que no quisiera es que en este experimento volemos todo lo demás. De verdad que ese es mi temor. Ahora, pensemos qué pasaría si este experimento no sale bien. Toco madera, insisto, yo ni quiero pensar en esa posibilidad. Pero bueno, primero habría que ver en qué condiciones quedaría este país, en qué condiciones económicas, en qué condiciones sociales, y sobre todo, en qué condiciones anímicas. porque, a ver, el estallido, aquel estallido del 2001, que parece hoy tan lejano, fue sobre todo una explosión anímica y tuvo que ver precisamente con el más perverso de los cepos, que fue impedirle a la gente reunirse con su dinero, con el dinero que tenía en los bancos. Bueno, yo creo que esa onda expansiva del 2001 no terminó. Todavía estamos sufriendo las consecuencias de esa onda expansiva, porque aquel que se vayan todos, que cantaba la gente, bueno, que fue el que precipitó tantos gobiernos que fueron cayendo uno tras otro, hasta que asumió Kirchner, en aquellas elecciones en las que Menem se bajó. Bueno, uno percibió, digamos, que en algún punto eso que encarnó Kirchner, ese que se vaya en todo, con esas protestas que había habido, piquete y cacerola, la lucha es una sola, y qué sé yo. Bueno, lo que pudimos ver es como toda esa casta que la gente pedía que se fuera, Kirchner la volvió a hacer entrar por la ventana. No se fue nadie en aquel momento y estamos, de hecho, padeciendo las consecuencias de esa explosión que no tuvo, digamos, una comprobación en la realidad de que se hayan ido todos. Más bien, yo creo lo contrario. Entonces, yo creo que Milley, con su discurso que todos conocemos, vino, de alguna forma, a cumplir esa promesa que no cumplió Dualde, que no cumplieron esos cinco presidentes que sucedieron y que tampoco cumplió ni Néstor ni mucho menos Cristina. Pero bueno, esto lo solemos decir cuando uno ve el plantel del gobierno, cuando uno ve las primeras, las segundas y las terceras líneas, bueno, ves que están llenas de funcionarios de la casta, de la vieja política, ¿no? Yo creo que el recurso bienvenido a la fuerza del cielo es un poco tosco cuando uno ve cuáles son esos que están siendo bienvenidos a la fuerza del cielo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, tenés masistas, tenés peronistas, vamos a los nombres propios, Scioli. Scioli, qué sé yo, no parece ser alguien de la nueva política. Cunio Olivarona, que además promueve jueces como el hijo, que no parecen ser muy ajenos a la casta. Ni hablar de personas como Leila Yanni, que son las que conocen los sótanos de la corrupción, sobre todo, pero bueno, Florinata, el kirchnerismo camporista, además. Bueno, en fin, la lista es realmente interminable. Entonces, yo digo, si esto fracasa, va a depender de qué vaya a ser la oposición. Y de los sectores, no solamente la oposición, sino también de los sectores que no pertenecen al gobierno. Entonces, yo creo que acá radica la importancia de lo que haga el PRO, lo que decíamos hace un rato, porque si el PRO se ata a la suerte del gobierno y el gobierno resulta un éxito, bueno, el que va a ganar va a ser mi ley. Y el PRO va a seguir siendo un acompañante, va a seguir siendo un furgón. No entiendo bien cuál es la ganancia. Pero si le va mal, el PRO se va a hundir, digamos, atado al palo mayor del barco que es el gobierno. Por eso, yo creo que es importante estar atento a las jugadas que vaya a ser Macri, ¿no? Y sobre todo, cómo se mantiene este equilibrio tan difícil que es no estar ni tan cerca del gobierno para ser percibido, digamos, como parte del gobierno ni tan lejos como para ser percibido como oposición. Y después, bueno, hay que ver cómo se reconfigura el peronismo, que a mi juicio es lo más importante, y ver si se reconfigura, porque una alternativa es que el criminalismo ante un supuesto fracaso de mi ley, esperemos que no suceda, por supuesto, salga otra vez fortalecido con ese discurso estatista, antimercado, dirigista, bueno, tal como escribió Guy Sorman hace un tiempo, ¿no? dice, no vaya a ser que se malversen las palabras de la libertad para mancillarlas y que después vuelva el viejo populismo a decir que eso fue un fracaso, eso que no fue, en todo caso, liberalismo. A mí lo que me pasa con eso es que entiendo que el peronismo puede hacer uso de sus mil caras según venga la ocasión, pero lo que me resulta enigmático son los votantes, porque se sabe que muchos votantes, inclusive de clases medias bajas y bajas en estas últimas elecciones, lo votaron a mi ley, un votante clásico peronista. ¿Qué estará pensando ese votante? ¿Qué resultados estará esperando y cuánto tiempo puede esperar esos resultados? ¿Y hasta qué punto puede cambiar su idiosincrasia para las próximas elecciones? Es interesante pensarlo, porque me parece que mi ley tiene muy claro que tiene un perfil de votante peronista. Hay muchos peronistas que lo han votado. Muchos jóvenes peronistas, incluso. Totalmente. O jóvenes. No, no, no. Pero me parece que eso lo tiene tan claro que, de hecho, esta actuación que hace reivindicando a Menem, poniendo figuras que pertenecían al menemismo, es precisamente para retener esa franja de votantes. No sé, como quiera que sea, yo digo que hay cada vez menos margen de maniobra, el tiempo se va acortando y la gente sí quiere ver resultados de ese experimento que eligió. Porque la verdad que lo que se eligió es un experimento y todos quieren ver qué pasa. Ahora, no le podemos echar la culpa a nadie. Somos nosotros el doctor Frankenstein que creó esta criatura. Entonces, yo digo que siempre vale la pena releer la novela de Mary Shelley, precisamente Frankenstein, y tratar de anticipar cómo puede ser el final de esta historia.